Yo lo único que estoy haciendo ahora es la semillita que creció y tan fuerte en la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad en la elección pasada, hasta el punto que fuimos terceros, sembrarla por las principales provincias del país. Una de ellas es Córdoba y uno de los motivos por los cuales estamos en Córdoba es eso, junto con la UCD, estamos trabajando muy fuerte en la provincia, vamos a luego continuar seguramente por Rosario, estuvimos en Santa Fe, estuvimos en Mendoza, pero ahora mi objetivo es que las ideas de libertad que representa Avanza Libertad sigan a las provincias más importantes del país. Pero hay un sector de Juntos por el Cambio, como dice la compañera, que está intentando llevar... Está bien, hasta ahora las ganas no se han manifestado en ninguna propuesta en concreto. Lo que yo le respondo ahí a cualquiera que piense en alianzas con Avanza Libertad o que Avanza Libertad se incorpore un colectivo más grande, es que nosotros la única condición que ponemos, nada más ni nada menos, es programática, es de reforma. Acá hay que acordar un plan de reformas muy grande para la Argentina para que no vuelva a ocurrir el fracaso de la alianza en el 99 o el fracaso de Cambiemos en 2015 o 2019, dependiendo de si uno toma el principio o el fin del gobierno. Nosotros con alianzas anti no tenemos nada que ver. La alianza del 99 fue una alianza anti-menemista. La alianza llamada Cambiemos de 2015 fue una alianza anti-kishnerista. Nosotros no somos anti, sino que somos pro-Argentina en el sentido de que queremos una Argentina que cambie su estructura, su vinculación con el mundo, el tamaño del Estado, las leyes laborales, para que la gente de trabajo, el empresario, los chicos, los comerciantes tengan un porvenir un poco mejor del que tenemos.